¿Qué pasa con el barrio La Flora? Es un lugar de encuentro, un lugar donde compramos y todo el mundo dice, no, pero si voy de pronto me matan o de pronto me pasa algo, entonces eso nos crea inseguridad. Fuera de eso los motoladrones nos tienen invadidos en nuestro sector. Contamos con personas llenas de miedo, donde no denuncian los robos por miedo y eso es lo que nos tiene afectados, porque tenemos que unirnos y dejar eso y empezar a denunciar en tiempo real. Sí, seguridad y justicia ha hecho presencia, de hecho han habido algunas actividades y algunos recorridos con ellos, sin embargo pues la verdad es que las situaciones a veces se quedan un poco en el papel, o sea, las intenciones existen, el deseo de acercarse a la comunidad existe, la atención existe, pero realmente a veces la sensación que queda es que no se ven acciones concretas. Entonces, a través de la JAP se han reportado, digamos, algunas situaciones que tienen que ver con seguridad y justicia, sin embargo pues en esa respuesta de pronto ha habido un poco de lentitud. Entonces, nosotros quizás estamos esperando que se activen, me imagino yo que por tema de contratación, ¿cierto?, funcionarios que vengan, digamos, a retomar ese acompañamiento y a tratar de buscar unas salidas junto con la comunidad a diferentes problemáticas. La Junta de Acción Comunal del Barrio La Flora hace un llamado a los habitantes de ese sector a que por favor se unan en pro de la seguridad, a su vez a la alcaldía de Cali que le eche un ojo a la situación de seguridad que vive este barrio en el norte de la ciudad.